Tú sostienes mi mano Yo no estoy solo No estamos solos Estás como soy Me envuelves sol Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya Temor Me envuelves sol Me envuelves sol Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya Temor Ya no soy Ya no soy un esclavo del temor Yo soy Hijo De Dios Desde el vientre Fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre Tu sangre En mi Fluyó Ya no soy Ya no soy Un esclavo del temor Yo soy Hijo De Dios De Dios De Dios Ya no soy Un esclavo del temor Yo soy Hijo Hijo De Dios De Dios Oh 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 Estoy rodeado Por los brazos del Padre Yeah Estoy rodeado Eh Por canciones De libertad Fuimos liberados Si Eh De altanuras Oh 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 Somos los hijos Y las hijas Cantaremos Libres Dios Oh 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 Una vez más Oh Oh Si Oh 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 Cánticos de libertad Eh Oh Oh Ahí 여� Oh 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 Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar, abriste el mar Para que yo camine Tu amor abroto el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios 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 Yo soy hijo de Dios